El premio más grande ¿Cuál es su experiencia de este estado de sueño profundo? El estado de sueño profundo es una idea que ocurre de vez en cuando en el estado de vigilia y se concibe en términos del propio estado de vigilia, es decir, en términos de objetos, tiempo y espacio. En otras palabras, el estado de vigilia impone a las presunciones de la mente de vigilia solo lo que concibe como un estado similar al suyo, en el que no está, por definición, presente y por tanto no tiene conocimiento. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente estás interesado en la liberación. Te recuerdo que en el canal tenemos varios videos que pueden ayudarte para alcanzar este propósito. Divulgación, un canal de grandes maestros. Así como la mente de vigilia concibe el estado de vigilia como un vasto contenedor tetradimensional de tiempo y espacio en el que se supone que todos los objetos, incluida una pequeña chispa inminente de conciencia, aparecen y desaparecen, Así también concibe el sueño profundo como un vasto recipiente tetradimensional en el que se han eliminado todos los objetos, dejando un objeto vacío, oscuro y desconocido llamado nada. Además, la mente de vigilia concibe que la entidad separada permanece en el sueño profundo, pero sin su apéndice de conciencia. Sin embargo, la mente no tiene absolutamente ningún conocimiento de un estado en el que no está presente. El sueño profundo se define como la ausencia de mente. Entonces, ¿qué puede decir la mente legítimamente al respecto? La mente imagina la existencia de un estado en el tiempo porque solo puede pensar en sus propios términos de tiempo, espacio, etc. Y luego superpone una presunción adicional de que ese estado está lleno de nada, un objeto en blanco o vacío. Este objeto en blanco es lo más cercano que la mente puede llegar a imaginar cómo podría ser una experiencia no objetiva. La idea de que el sueño profundo dura por un periodo de tiempo, por ejemplo, dura cuatro horas, es completamente una proyección de la mente de vigilia. No hay experiencias de la mente en el sueño profundo y, por tanto, no hay experiencias de objetos. Y en la ausencia de objetos no hay tiempo. Por lo tanto, el sueño profundo no tiene duración. Entonces, el sueño profundo no puede ser entendido desde la perspectiva del estado de vigilia. Las ideas de negrura, nada, vacío, oscuridad, son solo intentos de la mente para superponer sus propias limitaciones a la conciencia. Un estado en blanco es la mejor percepción de la conciencia que la mente puede proponer. Esta concepción es el intento de la mente de afirmar su dominio sobre la conciencia y traerlo a su propio terreno. Así que para intentar comprender el sueño profundo desde el estado de vigilia, que es el único estado en el que podemos examinarlo, primero tenemos que entender el estado de vigilia. No es posible tener una visión correcta del estado de sueño profundo cuando tenemos una visión errónea del estado de vigilia. Llevaría demasiado tiempo aquí desmantelar las presunciones básicas del estado de vigilia que concibe la presencia de una entidad separada que nace y se mueve en un mundo separado y exterior, que posee conciencia intermitente, que toma decisiones y elecciones independientes, etc. Gran parte del libro La transparencia de las cosas, por Rupert Spira, está dedicado a este tema. Así que podemos comenzar aquí con las conclusiones a las que se llegaron allí. Es decir, que incluso en el estado de vigilia, todo lo que se conoce verdaderamente es la conciencia y es conocido por la conciencia. Solo la conciencia se conoce a sí misma. En otras palabras, incluso en el estado de vigilia, la conciencia no se conoce a sí misma a través de una mente o un cuerpo. Es solo la mente, que es en sí misma una forma que la conciencia toma, de vez en cuando, la que concibe como una mente separada de la conciencia, dentro de un cuerpo que a su vez se considera dentro de un mundo. En la ausencia y en la presencia de esta superposición, nuestra experiencia real es solo una conciencia que se conoce a sí misma. Espera, espera. Vayamos un poco más despacio. No hemos terminado aún, pero para saber que llegaste hasta aquí, déjame un comentario con la palabra Solo la conciencia se conoce a sí misma. Luego a esto, sigamos. Para comprender la relación entre nuestra visión del estado de vigilia y nuestra experiencia en el sueño profundo, podemos imaginar que alguien está viendo una película en la televisión. Le preguntas a esa persona qué es lo que ve y esta responde que ve personas, casas, automóviles, la calle, etc. Entonces, apagas el televisor. Le preguntas nuevamente qué es lo que ve y simplemente responde que no ve nada. La nada que ahora ve es solo la relación con el algo que vio anteriormente. Sin embargo, si mientras la tele estaba apagada, le hubieras indicado que en realidad no veía nada más que la pantalla, obviamente estaría de acuerdo. Si vuelves a poner la película y le preguntas si ve algo más que la pantalla, por supuesto estaría de acuerdo. En esta metáfora, la reproducción de la película es equivalente al estado de vigilia y las imágenes en la película son los pensamientos, las sensaciones y las percepciones del estado de vigilia. El apagado de la película es el momento de quedarte profundamente dormido. La nada que se ve cuando la película está apagada está solo en relación con el algo, algo más que la pantalla, que se vio mientras la película estaba reproduciendo. Tan pronto como se entiende que ese algo, mientras la película se está reproduciendo, es en realidad solo la pantalla, se vuelve inmediatamente obvio que esa nada, el vacío cuando se apaga la película no es nada, todavía es la pantalla. Del mismo modo, si consideramos que los objetos tienen una realidad independiente y separada de la conciencia durante el estado de vigilia, el corolario natural de esta creencia es la creencia de que el sueño profundo es una nada vacía. Y así como en el estado de vigilia, nuestra creencia de que los objetos tienen una realidad separada e independiente, hace que parezcan que realmente lo experimentamos como tal, así también esta misma creencia nos hará sentir que realmente no experimentamos nada, un vacío en blanco durante el sueño profundo. La eliminación de esta ignorancia durante el estado de la vigilia cambia la forma en que realmente experimentamos el mundo, en el que, en ausencia de la ignorancia, se sabe que la conciencia es la única realidad de toda experiencia. Del mismo modo, esta eliminación de la ignorancia tiene como contrapartida en nuestra experiencia del sueño profundo que ahora se experimenta como la paz de nuestra verdadera naturaleza. En otras palabras, así como el estado de vigilia aparece de conformidad con nuestras creencias o entendimiento, también lo hace el sueño profundo. Otra forma de considerar el sueño profundo es considerar los intérvalos o espacios entre las percepciones, los intérvalos intemporales que están presentes entre las percepciones. Y el sueño profundo, tal como lo concibe la mente, es simplemente uno de estos espacios interemporales entre los dos estados de sueño. Son los espacios de vacío que dura un periodo de tiempo infinitesimalmente corto entre el punto de vista del estado de vigilia y en el que los objetos, y por tanto el tiempo, se consideran realidades absolutas. Desde el punto de vista de la conciencia, si podemos hablar de que la conciencia tiene un punto de vista, en sí misma no es un espacio intemporal entre nada. Desde este punto de vista, la conciencia es la realidad omnipresente y la única realidad. La conciencia es todo lo que hay. Desde este punto de vista, podríamos decir que la conciencia no aparece momentáneamente en un espacio intemporal entre la corriente de objetos, sino que los objetos, tiempo, espacio y estado de vigilia, aparecen dentro de la temporalidad siempre presente de la conciencia y como resultado, crea pequeños huecos de aparente tiempo. Parece que cuando la mente hace su aparición, entonces la conciencia conoce algo más que a sí misma. Y esta superposición es la que da lugar a la idea de que la conciencia regresa a sí misma en los espacios entre las percepciones. Pero al examinarlo más de cerca, en realidad, la conciencia no conoce nada que no sea a sí misma, incluso cuando la mente está presente. Siempre está solo conociendo y experimentando su propia realidad omnipresente. Desde este punto de vista, no hay estados. De hecho, los estados son solo estados desde el punto de vista de la mente en un estado de vigilia, con todas sus proposiciones erróneas sobre la naturaleza de la experiencia. Los estados son solo estados desde el punto de vista de la mente en el estado de vigilia, con todas sus proposiciones erróneas sobre la naturaleza de la experiencia. En otras palabras, es imposible examinar correctamente el sueño profundo desde la perspectiva falsa del estado de vigilia, porque en primer lugar, es esa misma perspectiva la responsable de la concepción errónea de los estados. ¿Cómo podría una ilusión examinar a otra ilusión desde su propia creación? La perspectiva del estado de vigilia es el problema, no la solución. La solución al problema del sueño profundo es la eliminación de las ideas de los estados de vigilia. Sin embargo, con su eliminación, la idea de un estado de sueño profundo también se elimina. ¿Llegaste hasta aquí? ¿Te gustaría seguir escuchando esta interesantísima charla? Déjame un comentario con la palabra seguimos con la lectura para saber si estás interesado en este tema. Todavía hace falta la mitad de esta lectura, pero para saber si te ha gustado, por favor déjame ese comentario. Si no, pues simplemente dejémoslo hasta aquí y sigamos con un próximo video. Recuerda que si estás interesado en ayudar el canal, te dejaré un link en la descripción de este video para que puedas hacerlo. Gracias y nos vemos en el silencio.